El Rolas TV Suscríbete Más de 30 años En el ambiente solidero Presente, pasado y futuro Barrio de Santa Fe presente ya Darío Chano Willy Esta noche iniciamos para ti Bienvenidos todo el mundo Lalito de Santa Fe Iniciamos con el sabor y el ritmo Alegría Música diferente Sabor que nos distingue El implacable de los sonidos en México Bienvenidos iniciamos Iniciamos gracias a Dios La segunda de la noche Con mi compañero el ritmo tropical Tomo Pollo Y su pandilla De manteles largo Séptimo aniversario Aquí iniciamos bonito Que ustedes se diviertan Bienvenidas todas las organizaciones Y banda que ya nos acompaña Estamos listos Se cabina Que ustedes se diviertan Buenas noches Bienvenidos ya Hoy vamos a iniciar esta bonita programación Para toda la legión Bárbaro Barraca Esta noche vamos iniciando Vamos a ir arrancando bonito Esta programación del séptimo aniversario De mi carnal El ritmo tropical Para toda la banda Bienvenidos El implacable de los sonidos En México Te saluda Bienvenidos Duros de la salsa Oscar Ponchito Rolly Mixero El cant del Chuchín Y toda la banda Organización Que bárbaros Buenas noches Vamos a iniciar esta bonita programación Para el pandita El travieso Toda la banda Que ya nos acompaña Esta noche El implacable de los sonidos En México Trópica Caribe En su séptimo aniversario Hoy Quiero mandar un saludo Súper especial Para Michelle Para Dani Don Pollo Para toda la banda Que ya está gozando Rico Esta programación especial Se la voy a dedicar Muy en especial Para mi niño El Transmania Organización San José Allá nos vemos Con él El 19 de marzo Sensación Barranco Mister Bárbaro Allá nos vemos Allá nos vemos Con la organización San José Ya nos acompaña Chayito de la Morelos Un saludo Súper Súper especial Y Baxin Ponchito Bárbaro Maníaco Un saludo Súper especial Rolly Mixero Michelito Toda la banda De los duros de la salsa Oscarín Encanta el Chucho Víctor Toda la banda De los duros de la salsa El pelos delote Del sonido emisario Vamos a iniciar Nuestro viaje musical De esta noche Vamos a iniciar De abajo hacia arriba En esta ocasión Donde queremos Que todo mundo se divierta Que todo mundo baile Y vamos a iniciar Con los primeros temas Y vamos a iniciar Hasta el Perú Para mi niño El travieso Toda la banda Que le gusta La música sabrosa Del barrio De Santa Fe Un saludo Pero súper especial Y vamos a iniciar Para mi niño El tremendito Para el pelos delote Que ya nos acompaña Y vamos a arrancar Con esta música Rica, sabrosa Del barrio De Santa Fe Muy en especial Para la gente Que le gusta La música Con sabor De Colombia Pero con el sello Y la firma Del ritmo sabroso Del Perú Vamos a empezar Bonito Y vamos a arrancar Con el ritmo sabroso Con la música sabrosa Del barrio De Santa Fe Para toda la banda Para mi canal Salvador Trejo Y toda la gente Que ya nos acompaña Y vamos a irnos Hasta el Perú Pero con el ritmo colombiano Vamos a empezar A gozar todo el mundo Ya nos acompaña En la transmisión Vamos a empezar De abajo hacia arriba Para mi canal A Aron TR Y toda la banda Que nos acompaña Ya en la transmisión Iniciamos bonito Iniciamos sabroso Para toda la banda Que nos acompaña En esta ocasión Y dice Vamos a ponerle ritmo Aquí vamos a empezar Monchito Se llama La cumbia Del satélite Vamos a iniciar Bonito Arroz Arroz Esta noche Para el bombosísimo Ardilla Toda la gente ZL Esta noche Ya nos acompaña Mi compañero Belés Guerrero Toda la banda Toda la banda De la capilla Huichichilapa Próximamente 25 de febrero Sonido 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 Vamos iniciando Bonito Vamos iniciando Mi tremendito Travieso Michel Michel Vamos a los duros De la salsa Vamos iniciando Mi pochito El pelo es de perro Pelo es de perro Vamos iniciando Rico Qué bonito Que bonito Baila la banda Vamos iniciando Arroz Amás mole El bombosísimo Ardilla Buena la banda ZL Vamos iniciando El higiene llegó Sin novedad Échale donde viene El sabor Díaz Y dice El higiene llegó Sin novedad Vamos iniciando Nuestro viaje musical Vámonos Hasta el espacio Con el Perú Sabroso Esa noche Mi canal Echigas El hueso Toda la banda Un sabor Toda la banda Que ya está Gozando rico Mi niña Claudia De Tepito Qué bonito Estoy esta cumbia Vamos iniciando Rico Aquí vamos iniciando Sabroso Oye Vamos iniciando Bonito Se llama La cumbia Del satélite Para Nova la banda Esa noche Esa noche ya nos acompaña Excelita González Toda la banda Que está gozando rico Edercito Allá nos vemos En la banda De la esla Allá nos vemos En la banda De la júpiter Duros Duros Ya llegaron mis Aijados Los duros de la salsa Y los que Bárbaros Travieso Tremendito Échale ritmo Échale ritmo Échale ritmo Arroz Arroz O más mole Arroz Arroz La frecuencia Ándale sabroso Va mi canal En Tasmalia Organización Sacosé Estamos listos ya Vamos iniciando Échale donde trae El sabor Dichochio Que poncha bonito Una vez más En la capilla Muchísimas Y sacamos Los duros De la salsa Michelito Estamos en vivo Para Rolas TV Vamos iniciando Rico Ya llegó La música sabrosa Del barrio De Santa Fe Para toda la banda De la glorieta Del sabor Sonido Sonirrumba Arroz Arroz Échale mole Échale mole Échale mole Séptimo aniversario Tropicaz Caribe Don Pollo Y su pandilla Vamos arrancando Rico Vamos arrancando Rico Ándale Dercito Vámonos hasta el Perú Aunque parezca colombiana Último cachito De sabor Dichochio Arroz 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 Llego toda mi banda Que nos sigue desde allá De Sevilla Cuauhtémoc Llego mi niño El travieso De la salsa Tremendito Todos los reyes De la salsa Organización Que bárbaros Tremendos del sabor Presente Pasado Y futuro Siempre con el implacable De los sonidos En México Camarita Soy Tropical Maribel Vamos iniciando Ritmo Vámonos Hasta el Perú Aunque parezca colombiano Toda la familia Faje El Chucho El Chucho El Chucho El Chucho Toda la banda Del barrio De la capilla Son 100% sonideros Sonora Miconga Mister Bárbaro De corazón Un saludo Super especial A toda la banda Que está gozando ya La frecuencia La frecuencia del implacable La frecuencia del implacable De los sonidos En México Tema Esencial Que se lo voy a dedicar A mi tremendito A toda la banda De mis duros De la salsa Que gracias a ellos Estamos trabajando Bastante fuerte Por estos bonitos lugares Este tema que viene Es uno de los temas Que hemos colocado De este lado De el mapa De la República Mexicana Con mucho sabor Para mi niña Cristi Hernández Oye siempre con sonido Mister Bárbaro Un saludo Super especial Historia bonita Historia que llega Al corazón Se llama Y nos dice El muchacho Que la quería Con toda su alma Con todo su amor Pero la ingrata Se fue con el tremendito Porque le cortaba Barato el pelo Si Escuchó usted bien Para toda la gente Que le gusta La música sabrosa Del barrio de Santa Fe Para la doble G El tremendito El travieso Toda la banda La barbería número uno Del barrio de Toluca San Pedro Y toda la banda Para mis duros De la salsa Conchito Rolimixeno Vinton Iván Y toda la banda Que le gusta El ritmo sabroso De la música rica Del barrio de Santa Fe Vamos a darle candela Agarre bonito De la mano A su pareja Porque lo que viene El ritmo sabroso Del barrio de Santa Fe Se llama La quiso con toda el alma Pero la ingrata Se fue Con Don Pollo Porque tenía un sonidote Vamos a ver La ingrata Vamos a empezar A abrir la rueda Reyes de la salsa Que bárbaro Esto le gusta a los duros Esto le gusta a los duros La quiso con toda el alma Bándas en la ciudad Para la familia La quiso con la cabeza Toda la gente de Villa Guajuntemo No respeto a los duros 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 Pero la iglesia no respetó su amor No respetó su amor Para el rey de la bocina Para el barrio hermano Toda la banda de nuestra casa Échale bonito Un abrazo Oye que sabor El señor Alejandro Sonido Emisario 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 Iniciando la fiesta Número 7 Llega un pollo El que se llevó a mi vieja Échale bonito Y futuro ejado en Tasmania Organización San José Allá nos vemos el 19 Échale sabor paradisos Ambos Angelito Ambos Fuero barrio de Tepito Maldiza su amor Maldiza su amor Maldiza su amor Ándale mi cosa Ándale Ponchito Víctor Imani Mi Michelito El Dani El Pollo Pasado Presente Y futuro Siempre Mister Márbaro Ya llegó la música sabrosa Del barrio de Santa Fe Sona bonito Sona Sona bonito Esta noche para mi canalito Carlos Soronel Toda la banda de La Meche El famosísimo Mardaya Toda la gente De la Z Chuchito Víctor Imani Canalito El Rabo El Perrín Mi niño Michelito De la banda Échale su barbara Eso que se haya bonito Pasado Presente Y futuro Siempre Mister Márbaro Eso va para mi niño Tremendito Travieso Como siempre Sudando En la playera Del Implegapo Organización Que bárbaro Ese ritmo Que sabor Suena bonito Suena bonito Michelito Víctor Iván Pero la ingrata Pero la ingrata ¿Adónde se huele? Vale el pedazo Dicho Don Pollo Se lleva Aterra Último cachito De sabor Dijanillo Pégale bonito Pégale 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 José Casabrosa En el barrio De Santa Fe Se lleva bonito Se lleva bonito Tremenda Tremendito Ahora el ritmo de sabor Qué bonitos pelos Qué bonitos pelos de perro Qué bonitos sombreros Cuba, Puerto Rico México, Perú Panamá y Venezuela Llega la familia Anamiz Mandón de La Habana que está gozando rico Familia Anamiz Esto se va hasta el barrio de la Meche Para mi canal El Zúñiga Vamos iniciando, Capilla Presente, pasado y futuro Siempre el implacable de los sonidos en México Suena bonito Pasado, presente y futuro Siempre viste el barba Qué bonito dice Mi canal de Rolax En vivo para él No respeto su amor Ella Ella te pida dinero Para el ojo, para un perro Mándala rápido a volar Me decía mi mamá Margarita Pizarra No quiso No llego en el estudio No quiso No llego en el estudio No quiso 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 Capilla Huesisilapa 2022 El implacable de los sonidos en México en vivo para ti Cuando las laranjas suenan y hacen sentir en mi La sangre se me alborota y me vacile que me Muy bonito la música sabrosa Esta noche nos acompaña para el tema de la niña triste Para la sensación rosa El monta en toda la banda, el tacubayo, el gato salsero Toda la banda, Mr. Bárbaro, gracias El gato salsero, el monta Para toda la gente que ya no se acompaña Suena que suena, que suena El ritmo bueno, mi guapa ya, mi nebra Suena que ya, ya Y hasta suena lo más Ahora nos desplacemos a la niña triste Tenemos que tocar de todo un poco Más de poco, un todo Para el amor al niño, los chumones forever Hasta Coajimbal, un saludo super especial Ahora vamos a recordar Vamos a irnos atrás Más o menos somos 28 años 27 años Qué bonito recordar la música del ayer Con el ritmo y el sabor de ahora Con la calidad de estilo Cuando el alito de Santa Fe estaba bien Qué pinche flaco otra ya Como 40 kilos abajo, cómo no Recordamos una cumbia bonita En esta ocasión para mi carnal El Darío de parte de Ramón de Coajimbal Un saludo a todos los chupones forever Ah, qué bonito soy Los chupones forever Vamos a echarle candela Se llama La Caosa Qué bonita cumbia para recordar El ritmo sabroso de la música Por muchos años Con mucho sabor Para la gente Ya llegó la música sabrosa Del barrio de Santa Fe Oye, qué bonito soy ese bajo, eh Hasta me recuerda Cuando traíamos los 22 Oye, qué bonito Que no se aturen Que soca bonito Esto le gusta a mis compañeros Tropical Caribe El rey del sabor en la capilla En Huichirilamba Son pollo Y su pandilla Echale el voz del vaya ritmo Toda la banda de Tacubaya Para el famosísimo Tacubayo Toda la banda de observatorio El famoso Monta Oye, qué bonito soy, eh Ya llegó la música sabrosa Oye, qué bonito es la capilla Huichirilamba Conchito Rolibixano Bárbaro Paniaco Qué bonito Esta noche para toda mi banda Para Fernando González Y su linda esposa Vero Reyes Directamente desde La Mendejo En el Enacmo Guajimalpa Échale su bárbaro eso Miriam Marazzi Un saludo especial Échale bonito en la capilla Huichirilamba Donde trae el sabor Donde trae el ritmo Reclusorio Oriente Hasta las 3.8 Dormitando y 4 Una banda latosa Para mi canal Ángelo David Esa es Valí Maldito el suelo Oye, el sabor Inicia Échale, trae el ritmo Ahí Pasando un presente y futuro Siempre Mr. Marazzi Qué bonito Baila en la capilla Huichirilamba Qué bonito Soy en la subeta Qué bonito Soy en la subeta Que se rompa Toda la banda De cártel del noreste Para mi canal El flaco Y toda la banda Cártel del noreste Soy el rico Soy el sabroso Inicia Esta noche mi compadre El sonido de la roca Esca Marena Allá nos vemos el domingo En el carnaval Ámbrense a la banda De la changa Allá nos vemos el carnaval De los reyes La paz Con toda la producción De El Implacable Soy abonito Todos los existen Todos los existen Los existen Los existen Los existen Los existen Los existen Este es Sebastol Morines Échale platillos. ¡Sola, bonito! ¡Es el Tacubayo! ¡Vaya, vaya, Tacubayo! ¡La mano de observatorio! ¡En vivo para el Rola Esteban! ¡El Rola Esteban! Y si vienes con tu esposa No pasa nada Pero si vienes con tu amante ¡Ah, chingualte! ¡Está grabando mi compadre de Rola Esteban! ¡Suena sabroso! ¡Otro cachito de ritmo! ¡Hombre! ¡Toda la banda de Corregidoras! ¡Para mi huélago! ¡Oscar! ¡Toda la banda de la familia Suñe! ¡Burros de las Hanses! ¡Estamos en vivo para ustedes! ¡Gonchito! Organización que bárbaros Travieso Tremendito En vivo para mi canal El Taz Para mi canal de Tasmania Organización Sacocé Allá nos vemos con ellos 19 de marzo Ahí está mi compañero Paco Boyer San Pedro Muchichilapa Patos 13 En vivo y en especial Para los Cacos 13 San Pedro Muchichilapa Muévelo Rico papá Próxima semana Si Dios nos lo permite Empezamos a llamar el próximo jueves ¿Quién sabe dónde vamos el jueves? Ya tenemos chama, gracias a Dios El sábado nos vemos Primero en el barrio de Coajimalpa La Bella con sonido llamao Sonido a los juniors Sonido a misario Sonido a mamar Sonido a Mr. Barbaro Allá nos vemos el sábado Viernes 11 Ahí nos regresamos Primeramente a Dios Hasta el barrio de la selva Allá nos vemos los Oscar Salsa Charlie El Rey del Peorville Ronnie Big Mr. Bárbaro ¿Dónde está la fiesta? Y ya nos vamos hasta Los bonitos lugares de Los Reyes La Paz Muévelo 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 Queremos un placer a mi niño El bigote es toda la banda de la penny Como no Un saludo super especial El tema que viene Se lo voy a dedicar a mi carnal Ponchito Rolly mixero Rolly mixero Bárbaro maniaco De Corapa Para el Tacubayo Vaya Hasta el barrio de observatorios De Tacubayo de observatorios Allá de allá Muévelo Allá de mi barrio Tema bien bonito Tema bien sabroso De la música sabrosa Del barrio de Santa Fe De lo que desgraciadamente Se ha sorteado Pero que bonita En la música Que se rescata Del pasado Y se vuelve Un éxito bonito Cómo no Esto es de los temas Que ya se está volviendo Choteadito Pero que bonito Eso ya Hace muchos años Hace muchos años Recordar es vivir Vivir es recordar Sabroso Dice Que llegaron mis cebados Que se llegue la pista Con sabor La música del ayer Con el ritmo Y el sabor de ahora La música del ayer Con el ritmo Y el sabor de ahora Se llama la niña triste ¿Por qué estaba triste la niña? Le faltaba su cocón La linda de Santa Fe Por la legión bárbaro Verrano Oye Ya llegó la música sabrosa Del barrio de Santa Fe Oye Echame una chamarra nueva Tremontito Y el barrio de Santa Fe Y el barrio de Santa Fe Y el barrio de Santa Fe Sonido pas 사람들이 Diciendo Adiós Palma Ami a un tono Entencale un sabor Para toda la banda Ya empecé a bailar mi tremendo ¡Ella! 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 ¡Ella, bonito! ¿Cómo se llama? Esta niña... ¡Ella! 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 Organización Gá Bárbaros Organización Mis Aijados Organización San José Mi Niño en Tasmania Solo me dijo que en su alma Había un dolor De amor De amor De amor De amor ¡Estamos en la fiesta de Don Pollo! ¡Don Pollo! Y toda su pandilla Tropical Caribe El Rey del Sabor Mucho bonito los pollos Mucho bonito los pollos Hasta me recuerda al Rey de la Bocina En el barrio de Santa Fe Don Pollo Víctor Iván Víctor Iván Échale el sabor para mi niño Víctor Iván Unos duros de la salsa Unos duros de la salsa Tremendito Traviesa ¿Es travieso o traviesa? Depende Depende cuánto alcohol Son los bonitos duros de la salsa Conchito Pasando presente y futuro Siempre Mr. Márbaro Pasando presente y futuro Siempre Mr. Márbaro Así es que el tiempo Llego a mi canal de Santa Cruz Presenta Regresará El Santa Cruz Regresará Regresará El Chaparro Regresará Regresará El Márbaro La mano del barrio de Santa Cruz Regresará Regresará Estaba mandando la de las lavaduras Un saludo super especial A mi gran amigo El sonido Emiliano Ah que bonito Soy ese Echale un buen Emilienazo Por favor Para el sonido Emiliano Por el placer La presencia y calidad auditiva De su móvil Emiliano La gente bonita que nos acompaña El ingeniero Lalito de Santa Fe Ajá Usando Conchito Siempre Mr. Márbaro Ahora viene como un muñeco Ahora viene como un muñeco Más de ratito Nos vemos allá por la zona sur Con San Portopilejo San Pedro Mardi Con la monarquía La doble L Laura Amada Fuente romántico ya Saca lo que traes en el corazón Ya llego Ya llego Ya llego Un poquito Ya llego Este ritmo Que ya me traigo En especial para toda la banda Que está gozando rico Bailando En Colombia Dime si llega el tiempo De la fan A usar un saludo A toda la gente Que le gusta Un poquito Ya llego Ahorita la ponemos Son gusto Como no Un poquito Y llego Ponte romántico Ponte romántico DJ Gio Si En algún momento De su vida Ya tenemos Iluminación romántica No ingeniero Si tenemos Iluminación romántica Ya no Ingeniero Don Pollo Algo de la Sonora Matancera Ya no se venía un papá Que quiere Algo rico De la Sonora Matancera Si También para los duros De la salsa Pelos de perro Que bonito se oye En esta ocasión Para el Pelos de perro Próximo 27 de febrero Próximo 27 de febrero Nos vemos En el barrio De Carnaval Aquí en el barrio De San Pedro Huichisilapa Sonido El Verraco Sonido Bahamas El Junior de Toluca Invita a toda la banda De Los Cacos 13 Si Si Llegó el momento 9 de marzo Nos vemos Con mi canal El 12 de marzo Con mi canal El travieso Los Reyes de la Salsa La Clave Caribean Sonido Mr. Bárbaro Y Sonido Bambalea Ya nos vemos El 12 de marzo Por aquellos bonitos Rumbos de Villagotemo Con mi consentido El travieso El travieso